¡Eh! Gracias por darle click, por darle un ojo a la grande reunión Un canal donde siempre serás bienvenido Imagina que no leyeron aquí el título Así que se los diré otra vez En esta ocasión no habrá de esas ofertas Que tengo mucho porque es mi creación, porque es el último artículo Cualquier motivo que hagan cierro algo muy barato Buena calidad, interesante y nuevo Así que llegó la hora de acomodarte tú Si a favor te comienzamos con este video Disculpa si ven todo sudado pero aquí hay una iluminación bien cañada Y el calor llegó con todo ir a cuatro Mientras tenemos iluminación para que se vea bien el video Arriba tenemos iluminación, acá abajo tenemos iluminación En los cojines hay iluminación Más abajo hay iluminación Todo para que el video se vea chido, se vea interesante, se vea rojo Con la intención de que ustedes disfruten más del video Si me ven sudando como si no hubiera un mañana Pues ya saben por qué, ahora sí pongan la intro Lo primero que les quiero enseñar es esta pequeña alcancea de street Es muy pequeñita, aquí caben dos pesitos o unos billetitos nada más Aquí está su ojito, está pintada artesanalmente A mano, te los enseñaré frontalmente Es bastante pequeñito, tiene sus uñitas bien pintadas de las manos y de los pies Sus ojos, su naricita, sus arruguitas, su cabellito Inclusive tiene las mordiditas de las orejas Por atrás no tiene el detalle de las manchitas Pero no importa porque por delante se ve muy bien Inclusive tiene la boquita pintada Le podemos ver los mocos a street Se me hizo muy bonita, es muy pequeñita Hasta tiene su pelito aquí Aquí está el agujerito para que le metas el dinero La pose está muy original, no es lo de siempre El siguiente es un puerquito en toda regla Para guardar tus pesitos, tus monedas, tus billetes La casa de papel Mi serie favorita de toda la vida Aquí dice el título de la casa de papel Y ya tiene algunas moneditas Se los enseñaré de frente Puerquito de la casa de papel Su orejita, sus cejitas, sus ojos Su bigotito de Dalí Sus patitas, miren que bonita Tiene aquí su ollito para echarle los monedines Este lado no tiene nada, está limpio Y aquí es donde dice la casa de papel Sus patitas traseras Ahí tiene su colita retorcida Que apenas se ve Está muy grandote, muy gordito Para que le quepa mucho dinero Espero que no lo rompa antes También está pintado artesanalmente Lo compré junto con la de Steve Me gustan mucho las cosas artesanales Las cosas que cuestan No dependen de máquinas En nuestra continuación son unos tenis De la marca Verge Cada vez de la tienda Verge caros Consiguen 400 pesos Porque eran los únicos que quedaban Los tenemos bastante resistentes para caminar Yo no soy un fanático de comprar tenis caros Porque luego no quieres caminar No quieres pisar No quieres que les pase nada Porque están caros Bueno, aquí los tenis son para cuidarte Del ambiente, del piso Del calor, del frío, de las piedras Esa es su función Que se destruyan por tus pies Estaban baratos Así que pueden los adquirir Tienen dos tipos de agujetas Estas cafés y unas blancas Pero no las encuentran Otro llaverito de Stitch Porque nunca es suficiente con los llaveritos Pues en esta cadena ya no lo puedo quitar Plano, no tiene nada por atrás Está muy aguadito Pero es muy resistente La pose es lo bonito Me gustó más por la pose que tiene Bastante adorable Bastante tierno La idea era colgarmela aquí Pero siento que se ve como que muy ridículo Muy infantil, no lo sé Pero no lo puedo quitar ¿Qué opinan ustedes? Se ve muy ridículo Esos patitos de bola Las manitas en la boca Sus dientitos Sus ojos Su nariz Sus mordiditas Y las orejitas Está bastante bien hecho Aunque por atrás está negro No importa Además de muy acaro Tengo aquí un chipote Porque me golpeé con la pared Hace rato Este, tengo una bola rara ahí Pero lo importante son las cosas Que les enseño Aquí tengo una pulserita Del Jink y el Yang De tipo a piel Bastante padre Con estelito La puedes hacer más grande O más chiquita Depende de tu mano Me gustó bastante A la plaquita Siempre estoy buscando algo De Jink y Yang Y nunca encontraba nada Puedes meter aquí fácilmente En la muñeca Con los dientes De la cierra Ya tenemos una pulsera Del Jink y el Yang Tenemos otra pulserita De bolitas Las pulseras son muy padres Porque son cómodas De traer y estiran Y una medallita De San Benito Está más fácil Solamente Sí, listo Ahí queda la pulsera De bolitas Y una tercer pulserita De bolitas Bueno, estas son piedritas Auxilianas Me gusta porque tiene Como tejidito aquí Artesanía Estas se compran Con los hippies Del centro Aquí en Irapuato En donde sea Tú vas a encontrar Quien te venda pulseritas Piedras, collares De todo Anillos con piedras 100% naturales Y así es como se ven Todas las pulseras Juntas y unas clavitas Son bastantes cosas juntas Pero me gusta como se ven Piedras, bolitas Piel y plata Las siguientes compras Van a ser una tortura Con el cador Que hace Una chamarrita De los vengadores En game Aquí lo tenemos Con su A aquí En otra A en la manga Me encanta que esta chamarrita Tiene todo con tela Es real No es una estampa Es tela Está cosida No es un estampado Muy calientita Tiene su gorrito Por atrás no tiene Ningún estampado Pero está muy padre Por enfrente Sin lugar a dudas Bastante bien hecha Para un fanático Friki de Marvel Quieren que me la pruebe ¿Verdad? Vengadores unidos Hace un calor Infernal Tiene sus manguitas Aquí es donde está La A de la manga Hace más padre así Y aquí la A en el pecho Pero bueno Ya me la quitaré Una sudadera de Dragon Ball Z Tanjada Para que te veas A kilómetros de distancia Tiene el logotipo Es tejido Es un escudo Como en la escuela Atrás y tiene su escudo gigante También Lo tenemos Es completamente naranja Y con partes azules Y de hecho por dentro Del gorrito también Y por acá abajo Del cierrecito Azul también Tiene sus respectivos bolsillos También la de Vengadores Tiene bolsas Pues me la voy a probar también Siento que me está rostizando La Genkidama Manguitas simulan Como en las pulseritas Que tiene Goku Me pade el gorrito Aquí azul El escudo de la espalda También se ve bien Para bien imponente Una sudadera de Tokoro Mira chido Con la camisa que traigo Esta no es una sudadera Freaky Pero me gustó mucho Me costó 30 pesitos Están de padre De mis dos colores favoritos Rojo y negro Unas franquitas blancas Deportiva Para hacer ejercicio Si puse las otras También tendré que poner esta Una sudadera muy bonita Por tan solo 30 pesitos En el tianguis Nosotros tenemos El sagrado ventilador Pero no podemos prenderlo Porque se arruina El audio del video Te necesito en mi vida Tenemos una mini lámpara Ganada de Jafra Con punto No te dejes engañar Necesita un montonal de pilas Por eso tengo una con pilas Nada más Porque deberían ser dos Lo compré un paquete de pilas Y solo alcanzó para una Esto lo tienen que ver Sin esa luz blanca de ahí Lo tenemos en la luz roja Luz verde Luz azul Una luz blanca Una luz blanca Más tenue Más levecita Hay alguien en mi casa Un fantasma Porque tengo todo En color rojo Vamos a contar historias De terror en algún capítulo No entiendo mi obsesión Con el rojo Hola señor panda Que me acompañe aquí A la una de la mañana Grabando Esta es una de las compras Más interesantes Que ya les quería enseñar Son unos audífonos Bluetooth De 95 pesitos Antes les había enseñado Estos que me costaron 600 Pero si no hay mucho presupuesto Hay estos rojitos Que en serio En funciones No le pide nada A estos Hace todo lo mismo Exactamente lo mismo Obviamente el audio Se escucha un poquito Más bonito aquí Pero esto es baratito El precio vale bastante La pena Tiene su lucecita Aquí roja Para cargar Que son rojos Y aparte Tiene luces rojas Y si sacas El audífono También tiene Lucecitas rojas Para que no te pierdas En la oscuridad Y con iluminación Lo tenemos Es un audífono Bastante grandecito Para que no se te caiga Para que no se te pierda Lo pones aquí En su cajita Aparecen unos cigarros Venden por el simple Hecho de meterlo aquí Para que te des cuenta Que tiene pila todavía Y sepas cuando ya no tienen Píralos Tengas que poner a carga Audífonos de bluetooth De 95 pesitos Si tú eres un poquito más Tradicionalista Aquí tenemos Unos audífonos de 13 pesitos No son los audífonos deportivos Son unos audífonos Bien Entrada de toda la vida Que es universal Esos cuponcitos Estos están bien cómodos Para cuando te quieres perder De verdad en tu música Concentrarte Inspirarte Pero lo que más me interesó De estos audífonos Es sumanos libres Se escucha bastante Bastante fuerte Mandar un audio por whatsapp O una llamada Estos son perfectos O una videollamada Me encantaron estos Por 13 pesitos Tienen manos libres Bastante Bastante Potente En foco Inteligente Que le puedes cambiar Los colores Y la intensidad Necesita internet También los focos Ya necesitan wifi Puedes conectar al examen Foco si les falle la muestra Porque necesito el teléfono Porque es con el que se prende Con el que se apaga Y con el que se controla Pero es con el que estoy grabando Así que esa demostración Se las debo Públicos son los peluches Que les enseñé la otra vez Y Stitch está desmayado Y voy a ganas Por enseñarles Este gatito de peluche Miren nada más Que bonito Les voy a enseñar de frente Porque quiero que lo vean bien Miren que bien está hecho Tiene su naricita rosa Su sonrisa Sus ojos bastante padres Sus orejitas de gato Sus rayitas Sus patitas Todas sus patitas Si tienen los deditos Bien realistas Hasta esas que están más atrás Más pequeñas Tiene su colita Tiene este moñito Inclusive tiene sus bigotitos aquí Que ternurita Mi búsqueda del foco inteligente Me encontré Este barato De 60 pesitos Y lo compré Pero descubrí Que su iluminación Era bastante bajita Pero si sirve bastante bien Como lámpara Aquí lo tenemos Bastante iluminador Para escribir aquí Hacer anotaciones En la noche Cuando ya no quieres Prender la luz Una lámpara perfecta Solo conectas a la luz Y listo Tiene su controlito Para cambiar los colores Nos ha llegado la hora De despedirnos Pues tal vez saber Qué opinas De las cosas Que te enseñé aquí Todas estas cosas Saber unos precios Bastante módicos Me gustaría saber Qué de esto te gustó A ti Qué te gustaría tener Si alguna de estas cosas O las tienes Me gustaría saber Tu opinión En los comentarios Si te gustó el video Te agradecería mucho Un like Que lo compartieras Así que por el momento Nos vemos en un siguiente video Porque hace un calor Que no lo aguanto Espero verte en un próximo video Y si no es así Que tengas una excelente vida Adiós Les comparto aquí Cómo está acomodado Mi librero La nueva decoración Del librero Con las luces Todos los funkos El siguiente video Será sobre mis funkos Si lo quieren ver Suscríbete Y dale like Para que te aparezca Cuando lo suba Tengo mis cosas frikis Les hablaré algún momento De cosas frikis también Mis cintas de Taiwando Autografías de mi quieteta ámbar Mi bocina Alcancías Muchas más cositas En el video ¿Por qué te van a desiguald? De todas las luces De todas las luces ¡Suscríbete!